Por ahí se iba en inspiración y pasaban dos meses o tres sin nada. Y de golpe le daba inspiración y pintaba todo el día. Mamá es una persona alegre, positiva, muy sencilla. Una gran compañera. Alegre, divertida, buena onda, siempre sonriente. Todas sus pinturas reflejan esa energía, esa pasión por lo que hacía. Siempre actitud positiva ante las cosas. Veía todas las cosas que la rodeaban de una forma muy particular. Todo lo veía lindo. Es presente para nosotros los hijos hasta hoy en día y para los nietos ni hablar, súper presente. Siempre encuentra algo lindo a las personas, algo lindo a los lugares y eso también se refleja mucho en sus pinturas. En los mares está ahí toda su fuerza y su energía y su expresión. Una mujer especial, una mujer muy querida en nuestro espacio, en nuestro Isidoro Espacio de Arte, presente en todas las actividades que se realizaron en Isidoro, María Elena, está. Voy a hacer conocer que te iniciaste haciendo flores, abstractos. Después, los gallos y las gallinas tenían tanto vigor como tus mares. Pasaste a las casas, a las villas. Empezaste a hacer algo urbano con árboles hasta que desembocaste en los grandes paisajes. Pintaba muy bien la profesión, que era principiante, ¿no? Están en el campo, en la casa del campo. Están muy buenas pinturas. Están todos así, que dicen, claro, yo conto, no soy de lujo, con la mirada está siempre como mirando a toda la gente. Y hay un, no, salpando a la estancia, por supuesto, ¿no? Hay una pintura muy linda de María Elena que está, pinta un búho. El búho tiene la particularidad que se ve de noche, entonces son ojos como saltones. Y el búho te mira todo el tiempo. Pero era realmente un artista que creo que amaba el agua. Y nunca podría ser arroyo, siempre era mar. Fumar el arte espiritual sería pura creación. La voz, la fuerza y las olas de María Elena forman parte de este espacio y van a formar parte de nuestra ciudad. Pienso en ella en su obra y no dejó de pensar en las marinas, que parecían que querían salirse del cuadro y decirnos algo. Todo, porque todo lo que plasmaba María Elena en las telas era maravilloso. Y nos preguntaba, chicas, ¿cómo está? Y a nosotros se nos caía el alma. Era una maravillada yo de su obra. Siempre aprendía de su paleta, de su forma de pintar. Uno se enriquece con todas esas cosas. Y hasta me di el lujo de cambiar obra con María Elena. Porque las dos estábamos entusiasmadísimas pintando y muy cerca siempre. Así que aleluya, por eso. Nos admirábamos mutuamente y las dos nos ponderábamos porque ninguna de las dos no creíamos lo que estábamos haciendo. Pero era un intercambio mutuo de alabanzas y de gustarnos la una de lo que hacía de la otra. El año pasado, de vacaciones en Puerto Madryn, estaba caminando por el espigón. Y en un momento me acerco a la baranda. Y realmente me impresionó ver el mar. Y la primera expresión fue, es el mar de María Elena. Es el mar que pinta ella. Estudiaba mucho sobre sus antepasados. Los maternos y los del lado de los paternos. La línea Maqueprán, ella investigó mucho. Y bueno, su bisabuelo, Christian Maqueprán, era toda una familia de artistas, de pintores, de músicos. Cuando vinieron de Dinamarca, trajeron todo ese arte a Tandil. Y bueno, iniciaron ahí también con todo ese movimiento cultural y artístico. En un momento hicieron una exposición en Buenos Aires y un pintor alemán, un periodista alemán, sin saber que mamá era Maqueprán, sin conocer la historia de mamá, le llamó mucho la atención los paisajes que ella pintaba, porque le recordaban mucho a los mares del norte de Dinamarca. Y bueno, entonces, pero mamá también a su vez, tuvo una etapa muy feliz en Montehermoso. Entonces, esos mares nunca sabemos bien si le vienen, es de todo, ¿no? Un poco de su vida y un poco también de su historia y de sus antepasados. Duña de una sensibilidad muy especial y de una gran capacidad de trabajo. Fuerte frente a todos los momentos difíciles que venía pasando, siempre riéndose, siempre poniéndole garra a todo, siempre haciéndonos reír cuando a lo mejor estaba pasándola pésimo. Y nos enseñó a todas las que estábamos ahí que la vida es otra, que la vida se mira con otros ojos. Es una mujer muy fuerte, con una gran vibración. Nos brindaba ella en el taller, siempre, algo muy especial. Y en los recreos, unos recreitos que nos tomábamos como para tomar un cafecito, fumate, charlar un poco, venían las demás chicas y nos decían ¿qué les pasa antes de que se ríen tanto? ¿Qué es lo divertido? Bueno, compartíamos. Ni todas las palabras del mundo, aunque fuesen millones, ni todas las lágrimas, que podría llorar, que ya me las lloré, alcanzan para volverte a tener físicamente entre nosotros. Creo que sos un artista que nos va a representar siempre y que Coronel Suárez va a estar orgullosa. Todo lo que resumo es el recuerdo para ella, pero la recuerdo con una sonrisa. Tantos mares, las brisas, el viento, esa espuma que me llega tan profundamente. Un beso enorme, María, y mi corazón con vos. María Elena era una gran persona, artista y amiga. Y que doy muchas gracias por haber pasado tanto tiempo con ella. Tan arduamente el mar, tan arduamente el lento mar inmenso, tan largamente en sí, cansadamente el hondo mar eterno. Lento mar, hondo mar, profundo mar inmenso. Tan lenta y honda, y largamente y tanto, insistente y cansado ser cayendo. Como un llanto sin fin, pesadamente, tenazmente muriendo. Va creciendo sereno desde el fondo, sabiamente creciendo. Lentamente, hondamente, largamente. Pausadamente, mar, arduo, cansado mar, padre de mi silencio. Yo nunca se lo dije, pero es como que fue progresando. Y de los primeros pájaros pasó a, no sé, a los barrios pobres, carenciados, de los mares. Y nunca se lo dije porque era algo normal. Pero el crecimiento que tuvo para mí, que lo entiendo mucho, fue impresionante.